¿Quieres ser un líder exitoso? Desarrolla tus habilidades y crece profesionalmente con nuestro posgrado en gerencia y liderazgo. Con este estudio obtendrás un título 100% norteamericano y créditos aplicables a nuestro MBA. Forma parte de nuestra nueva convocatoria. Contáctanos al 22 786911 y reserva tu cupo ya. Kaiser University, desarrollando a los líderes de la región. Gracias por ver el video.